Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva receta de nuestro canal de Fácil en Casa. Y la receta de hoy es una exquisita mermelada de arándanos. Una receta muy sencilla, facilísima de preparar con esta fruta maravillosa. Así que espero que les gusten y vamos a la receta. Bueno, para esa receta voy a utilizar 300 gramos de arándanos frescos. Lo voy a lavar muy bien y lo voy a colar. Lo voy a pasar para una olla a donde lo voy a preparar. Y acá voy a utilizar una taza de azúcar que sería aproximadamente 110 gramos. Lo vamos a llevar al fuego para que se vaya cocinando muy despacito. Y a fuego de mediano para abajo lo vamos a ir cocinando para que no se nos queme y se derrita bien el azúcar. Y cuando ya empiece a hervir vamos a echar un chorro de limón. Y vamos a dejar que hierva para que se vaya consumiendo el agua y vaya quedando solo el almigua. Y cuando llegue a este punto donde ya hay poco líquido y los arándanos ya están bien cocidos, lo vamos a pisar. Yo voy a utilizar un pizapapas. Lo dejamos que se cocine por un rato más y cuando pasen el cucharón en el fondo de la olla y que se haga este caminito es porque este dulce ya está. Y para una mejor conservación del dulce lo voy a pasar para un frasco que está esterilizado en agua hirviendo. Y acá les voy a mostrar cómo conservar por más tiempo todavía nuestro dulce o nuestra mermelada. Lo vamos a tapar muy bien y lo vamos a dar vuelta de esta manera, muy sencilla. Y acá ya está lista esta esquisita mermelada. Vieron qué manera tan sencilla de preparar y sin conservar, súper natural. Así que espero que les haya gustado de esta receta. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y regalarme tu like. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!